Después de morir En muchos caminos rodando la tierra con mi soledad Vuelvo y le encuentro a mi madre Vestirse de fiesta al verme llegar Vuelvo y le encuentro a mi madre Vestirse de fiesta al verme llegar Siempre en las mismas caricias Prendidas las manos junto al adelantar Como apretando a la vida Que ya con los años se quiere escapar Como apretando a la vida Que ya con los años se quiere escapar Querencia, mi dulce querencia Llévense en los vientos con toda mi voz Allí no anidan ausencias Achala y mi mamá que puro su amor Allí no anidan ausencias Achala y mi mamá que puro su amor Se va la segunda Hay un rayito de luna Que en su cabellera Que en su cabellera se vino a dormir Así me siento a su lado Bendita sus ganas, qué bello es vivir Cantos y verso le traigo Y en forma de samba quisiera llorar De nuevo me hallo en el pago Ya sale mi madre, me viene a esperar De nuevo me hallo en el pago Ya sale mi madre, me viene a esperar Querencia, mi dulce querencia Llévense en los vientos con toda mi voz Allí no anidan ausencias Achala y mi mamá que puro su amor Allí no anidan ausencias Achala y mi mamá que puro su amor